No, ahorita molesto por el resultado. La verdad puedo decir poco, creo que es un mal momento para hablar, así que me interesa más lo que ha pasado ahorita que lo otro. Más de eso no puedo decir ahorita. León, por favor. Profesor, por acá. Otra vez acá, a la izquierda. León, le manda ahí, es bien. Entiendo un poco eso, pero para darle certeza a lo mejor a la función de la organización que tiene muchas dudas sobre qué va a pasar con el regreso. Me imagino, ¿usted puede garantizar que se quede en el Cruz Azul? Mira, León, creo que entendemos de lo que se trata el ambiente del fútbol. Quien habla es un agradecido de lo que ha sido la institución. Y por arriba de nosotros está Cruz Azul. Va a haber siempre un técnico, va a haber siempre un presidente, un director deportivo, jugadores, etc. Creo que la certeza se la tenemos que dar con buenos rendimientos y buenos resultados. Lo otro creo que es entrar en una situación de hablar de más. Repito, no es que quiera ir la situación, pero hoy, con lo último que vimos, la verdad no estoy para estar hablando de otras cosas puntuales que no es la mejora del equipo. Por acá, Juan, Daniel Sandoval. Hola, Daniel. De Canal 6. Con toda la situación que ha pasado durante la semana, ¿qué tanto esto afecta al grupo? ¿Qué tanto le podría golpear al equipo? Hoy la derrota también podría pesar esta parte, pero ¿qué tanto todo lo que se acancha puede pegar al equipo? Mira, volvemos a hablar de cosas subjetivas. Sería muy fácil para mí sentarme y decir, sí, nos afectó y por eso perdimos. No, no es así. Creo que cuando uno llega a este club debe estar por arriba de las circunstancias, de las coyunturas, debe autoexigirse. Y creo que no viene al caso opinar sobre eso porque estaríamos hablando o volviendo a hablar sobre algo subjetivo. Perdimos porque ellos creo que lo quisieron buscar más. Y bueno, ahí está la molestia y ahí está la situación de nosotros de revertir lo que pasó en los últimos minutos. Gracias. Por aquí, Armando. Hola. Salud a la noche. Yo le quisiera preguntar, además de todos estos elementos, la derrota de hoy quizás pudo haber pasado también por la forma en la que decidió en esta ocasión finalizar el partido. Y lo digo porque hace unos días le lanzaron un cuestionamiento por la forma de jugar y que a lo mejor por ahí hoy no fue la misma. Sí, porque todos los partidos no son iguales. Hoy pensamos que con espacios y con la gente de buen pie y de buena pelota filtrada y tener ese tiempo más como para definir, no se iba a alcanzar para hacer el segundo. Tuvimos una que otra llegada, pero bueno, está claro que nos faltó gasolina al final para hacer ese recorrido hacia atrás y poder complicar en ese desdoble. Y en esas dos pelotas al área nos terminan agarrando mal. Y bueno, hoy el resultado es tal cual. Hay que revisar esos detalles y nosotros no podemos quedarnos con una sola forma de jugar. Debemos reinventarnos sobre la marcha y bueno, ya con más minutos, más trabajo, conociéndose más, seguro cerraremos mejor los partidos. Una pregunta, por favor. Rere Trejo de Fox Sports, un saludo, saludable, buenas noches. Yo le quisiera preguntar cómo está el grupo, cómo está el seno de futbolistas y su relación, cómo es con Jaime Martínez. No, la relación, lo del grupo está más fuerte que nunca. Realmente hoy lo felicitaba en la charla porque pocas veces vi el comportamiento de ellos ayer y mi relación con Jaime es como la de cualquier entrenador con un director deportivo. Cordial, profesional, no sé qué más puedo agregar. No pasamos navidad juntos, no pasamos año nuevo juntos, pero lo que decía al inicio, nosotros somos empleados del club y queremos que el club pelea arriba. Y sobre eso, qué más puedo decir. No necesitamos ser, esto lo sabe Jaime, lo sabe Víctor, somos profesionales, queremos lo mejor. A nosotros nos piden resultados, eficacia, rendimiento. Lo otro es parte del folklore. Si te llevas bien o mal, veo que he salido campeón en varios lados y no llevándome bien de repente con mi compañero de saga, pero nos teníamos que matar en la cancha. Y ese es el secreto del fútbol. Muchísimas gracias. Gracias.